Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de comunicación. ¿Sí? Todos deben tener su cono de comunicación para poder trabajar. Vamos a trabajar nuestra actividad. Se llama los verbos. ¿Qué son los verbos? Los verbos son acciones que nosotros hacemos siempre. El caminar, el correr, el respirar, el amar, el odiar. Todas las acciones que nosotros hacemos, nosotros, también los animales, son verbos. Y acá yo te pregunto, ¿qué son los verbos? Y vamos a contestar que los verbos son las palabras que indican estados o acciones que hacen las personas y las cosas. ¿Ok? Entonces, miramos acá a Pedro. ¿Qué hace Pedro? Pedro corre. Entonces, el verbo es corre. Pero Pedro también respira. Pedro también suda. Pedro también entrena. Todas las acciones que hace Pedro se van a llamar verbo. Entonces, quiero que lo tengas bien presente. ¿Qué son los verbos? Los verbos son acciones. Acciones que realizamos nosotros. También tenemos estos ejemplos. El caminar, el correr, el reír. Son verbos. ¿Ok? Hay una cancioncita que dice, lunes antes de almorzar, María Victoria fue a jugar, pero no pudo jugar, porque tenía que comer. ¿Qué hizo María Victoria? María Victoria quería jugar, pero no pudo jugar. ¿Por qué? Porque tenía que comer. Ahí hay dos acciones. El jugar y el comer. Y así podemos seguir jugando. A ver, uno más. Martes antes de almorzar. Adrián no fue a jugar, pero no pudo jugar, porque tenía que barrer. ¿Ya? De ahí sigue la canción y luego la vamos a cantar. Pero, ¿cuáles son las acciones ahí? Jugar y barrer. ¿Sí? Entonces, las acciones. Todo lo que nosotros hacemos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos son verbos. El hecho de levantar. Yo me levanto. Verbo. Yo me lavo. Verbo. Yo desayuno. Verbo. Verbo. Todo lo que hacemos es verbo. Y el día de hoy vamos a aprender los tiempos verbales. Los verbos tienen tres tiempos. ¿Ya? El tiempo verbal nos indica cuando ocurre la acción. La acción puede estar en pasado, puede estar en presente o puede estar en futuro. Aquí nos pusieron un verbo que es el jugar. En pasado es jugué. Yo ya jugué. En presente es juego. Yo juego. Ahorita estoy jugando. Y en futuro será jugaré. Yo jugaré mañana con mis amigos. ¿Te das cuenta? Entonces, los tiempos verbales nos indican cuando ocurre la acción. Acá dice, Juan jugó a baloncesto. Jugó. Ya jugó. Ya pasó. Entonces, es pasado. Juan juega a baloncesto. Juan está jugando ahorita. Entonces, es presente. Lo está haciendo en este momento. Juan jugará a baloncesto. Entonces, quiere decir que lo va a hacer después. ¿Ok? Estos son los tiempos verbales. Pasado, presente y futuro. Los verbos pueden encontrarse en tres tiempos. Entonces, ¿cuáles son? Presente, pasado y futuro. Vamos a ver en el tiempo presente. En el tiempo presente nos indica que la acción está sucediendo en el momento actual. Ahorita está sucediendo. Ella caminó muy feliz. Yo estudio para el examen. Ella escribe una carta. Acá está mal. Acá debe decir, ella camina muy feliz. ¿Cierto? Acá tiene que decir, ella camina porque lo está haciendo ahorita. Yo estudio para el examen. ¿Está bien? Él escribe una carta. Está escribiendo una carta ahorita. También lo vamos a encontrar en pasado. El pasado nos indica que la acción ya ocurrió. Ya pasó. Ella caminó muy feliz. Ah, ella ya caminó. Yo estudié para el examen. Yo ya estudié. Ya ahorita no estoy estudiando. Él escribió una carta. Ya esa carta fue escrita. ¿Te das cuenta? El tiempo pasado indica que la acción ya ocurrió. Mientras que en el tiempo futuro, nos va a indicar que la acción se va a realizar después. Por ejemplo, ella caminará muy feliz. Ella recién va a caminar. Caminará. Yo estudiaré para el examen. Ah, yo estudiaré. Recién lo voy a hacer. Él escribirá una carta. Recién él va a escribir la carta. Entonces, tenemos presente, el día de hoy estamos aprendiendo que los verbos son acciones que nosotros realizamos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cierto? También el respirar es una acción. Yo respiro. Tú respiras. Él respira. Nosotros respiramos. Ustedes respiran. Ellos respiran. ¿Qué son esos? Hemos hablado de pronombres. ¿Se acuerdan que les dije que ya vamos a comenzar a jugar con las cosas que hemos aprendido? Todo lo que hemos aprendido en clases anteriores, ahora vamos a empezar a trabajarlas. ¿Ya? En la clase anterior aprendimos los pronombres. Cuando trabajemos los verbos, vamos a jugar con los pronombres. Te voy a dejar la actividad del día de hoy en Cubicol para que la puedas realizar. ¿Sí? Gracias, chicos. Espero que me hayan entendido.